Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Y hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Ya estamos a primero de julio. Son las 8.34 de la mañana en Nueva York. Ya hemos conocido datos importantes del empleo en Estados Unidos. Así que voy a comenzar con la revisión del mercado accionario en Estados Unidos porque obviamente este dato generó movimientos y los movimientos fueron hacia la baja. De hecho, vamos a partir en realidad con el calendario económico. Hoy día hemos tenido una batería de fundamentales súper importantes. Partimos la mañana en la sesión europea con datos relacionados al PMI de varios países. PMI de manufactura de Alemania, conocimos PMI de manufactura de la zona euro. Y en el caso de Alemania, la cifra mostró una fuerte alza. De hecho, el PMI manufacturero de España pasó de tener 38.3 a 49.0. Tuvimos también el PMI de Francia, que ya quedó muy alejado de la zona de contracción, quedó en 52.3. Y eso habla de que estamos con una muy buena mejoría por parte de Francia. Pasó de 40.6 a 52.3, más de lo que el mercado esperaba. Y el PMI de manufactura de Alemania también aumentó de 36.6 a 45.2. Así que ahí hay cierta calma. Si se fijan, el PMI manufacturero de la zona euro también aumentó de 39.4 a 47.4. Si seguimos a este ritmo, probablemente el próximo mes se reporte una cifra por sobre la barrera de los 50, lo que deja de lado la contracción y vuelve a tener en este sentido una expansión en el sector de manufactura de la zona euro. Ahora, en términos de la tasa de desempleo en Alemania, fíjense que no fue tan mal dato. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba que aumentase de 6.3% a 6.6% y el alza tan solo fue de 6.4%. O sea, es decir, el alza fue de tan solo 0.1% porque quedó netamente en un 6.4%. Así que fue un muy buen dato. Y esto ha generado también algunos movimientos dentro de la bolsa en Europa que lamentablemente no han permitido que estos índices despeguen. Si nosotros miramos, por ejemplo, el Eurostox, el Eurostox ha tenido durante toda la sesión de trading del día de hoy un sentimiento más marcado hacia la baja. ¿Y esto viene de la mano de qué? No de esos buenos datos de Europa. Prácticamente no hicieron absolutamente nada dentro del mercado porque hay mucha preocupación respecto a lo que ha estado pasando con el tema del coronavirus. No se olviden de eso. Australia confinó a 300.000 personas en Melbourne ante brotes del coronavirus. ¿Se acuerdan que Nueva Zelanda fue la única que dijo que ya estaba libre de coronavirus? Bueno, Australia venía siguiendo el mismo camino, tenía muy pocos casos y ahora nuevamente vuelve a tener un rebrote. Lo que llevó a este nuevo confinamiento no es algo positivo. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un mal augurio para lo que pueda pasar en países en Europa, para lo que pueda pasar en Estados Unidos con toda esta apertura económica que se está dando. Así que eso obviamente genera incertidumbre dentro del mercado. Y a eso tenemos también que añadirle lo siguiente. Tenemos que añadir que hace un par de minutos atrás se conoció la información del cambio del empleo no agrícola ADP, que se presenta siempre un par de días antes del non-fan payroll. Recuerden que el non-fan payroll esta semana es el día jueves y el dato estuvo muy por debajo de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba tener una cantidad de cambio del empleo no agrícola en torno a 3 millones. Lamentablemente la cifra fue de tan solo 2.369.000 y eso estuvo por debajo de los 3.065.000 que se habían tenido como lectura del mes pasado. Así que no es un buen dato. Si se fijan aquí hay una pendiente pequeña hacia la baja y obviamente este dato no ayuda a recuperar rápidamente esta fuerte caída en el cambio del empleo no agrícola ADP que veníamos siguiendo muy de cerca a raíz del tema del coronavirus. Así que mucha atención con el non-fan payroll. Quizás no vamos a tener tan buenos datos durante esta semana, pero eso lo vamos a conocer el día jueves. Así que bueno, a raíz de todo esto y a raíz de este mismo sentimiento que golpeó a las bolsas en Europa en donde el Eurostox cae y busca un nivel de soporte en torno a los 3.160. El DAX también retrocede, obviamente sí manteniendo los 12.128 como soporte. El IBEX de España también retrocede, pero manteniéndose por sobre los 7.100 y el FTSE tratando de respetar los 6.100. Este sentimiento pesimista también se ve reflejado dentro de las caídas en el premercado de los índices americanos. El Standard & Poor's hoy día retrocede levemente, menos 0.08%. Y fíjense, ayer no logró cerrar por sobre los 3.112, no logró romper la resistencia uno semanal, no logró romper la línea de tendencia bajista. A pesar de que tuvo alzas, hoy día está justamente ahí entre los 3.075 y los 3.112. Mucho ojo porque desde esta zona o vuelve a impulsarse hacia la baja buscando los 3.000 o definitivamente genera el quiebre y ya logra despegar hacia los 3.180. Lamentablemente el sentimiento es pesimista dentro del mercado. Vamos a ver cómo se desarrolla la sesión de trading del día de hoy porque ayer también partimos en el premercado americano con movimientos hacia la baja por parte de los índices y finalmente se dio vuelta la tortilla, por decirlo así, se dio vuelta la moneda en donde no terminamos con un movimiento hacia la baja sino que terminamos con un movimiento hacia el alza por parte del Standard & Poor's que ayer finalmente tuvo un avance de un 1,26% igual. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones también está retrocediendo. Ahora lo interesante es que ayer el Dow Jones sí logró ponerle fin a esa línea de tendencia bajista que estoy ajustando justamente ahora y el precio de este instrumento logró cerrar levemente, yo diría que justo en la línea de tendencia hacia la baja, perdón, en torno a los 25.750 y hoy día está obviamente por sobre ella pero con un sentimiento bajista. Mucho ojo porque los niveles claves para este instrumento por lo menos para la sesión de trading del día de hoy están entre los 26.000 que es donde tenemos una resistencia 1 en términos semanales y los 25.450 muy cerquita de un punto pivote semanal. Para el Nasdaq, el Nasdaq logró mantenerse sobre la línea de tendencia hacia el alza así que no hay cambio de tendencia para este instrumento ni cambio de sesgo ni siquiera lo piensa. Pero mucho ojo porque si hay un freno, hay un freno de las alzas en torno a los 10.200 puntos, mucha atención con ese nivel, ya ha tocado en el pasado niveles cercanos a esa zona sin lograr generar el quiebre y hoy día vamos a estar muy pendientes de lo que puede ocurrir porque si ocurre exactamente lo mismo que tuvimos durante la sesión de trading del día de ayer en donde tuvimos un movimiento importante hacia el alza a pesar de que en el premercado estaba con un fuerte retroceso, si eso ocurre hoy día probablemente los 10.100 queden fuera de lugar porque podría generar el quiebre y podría ir a buscar los máximos que tuvimos durante el día 23 de junio en torno a los 10.309. Pasando al mercado de divisas, el euro dólar ayer logró cerrar por sobre los 1.12 pero hoy día mantiene la tendencia hacia la baja, continúa cayendo y nuevamente busca los 1.12. Ojo con la resistencia, fíjense que teníamos marcada una resistencia en 1.12 con 58, yo incluso la podría acotar un poquito más en torno al pivote semanal, 1.12 con 43 porque los cuerpos de las velas justo llegan en torno a esa zona y luego retroceden, así que mucha atención con los 1.12 con 43 como resistencia y los 1.12 como soporte. Para la libra dólar, la libra dólar hoy día en términos de calendario económico, conocimos el indicador nationwide de precios de vivienda, no es un dato muy importante, no creo que haya afectado en absolutamente nada la libra esterlina, pero lo que sí estamos viendo es que le está poniendo fin a esta línea de tendencia bajista trazada en base a los máximos del 10 de junio, los máximos del 16 de junio. El precio ayer logró cerrar sobre esta línea de tendencia hacia la baja y también por sobre el punto pivote semanal, lo que nuevamente le arrojaría un pequeño sesgo hacia el alza, pero mucha atención porque la resistencia la sigue manteniendo en 1.24 con 37 y hasta que no quiebre esa zona podríamos estar viendo que el precio trate de mantenerse por debajo de ese nivel y que podría reingresar nuevamente a la tendencia bajista, así que mucha atención para el resto de la sesión de trading del día de hoy, obviamente toma ventaja porque este dato de empleo ADP no es positivo para Estados Unidos. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen está retrocediendo, hemos tenido mayor demanda de instrumentos de refugio y en este caso el yen ha logrado sobreponerse empujando al dólar hacia la baja y hoy día cae, cae bastante, menos 0,47%, lo que vuelve a quebrar hacia la baja levemente los 107,43, pero se mantiene por sobre los 107,32. Así que mucha atención, ese sería el primer soporte, luego de eso ya tendríamos el nivel psicológico que se encuentra en torno a la zona de los 107, que es el próximo nivel de soporte que el precio podría tratar de alcanzar en el escenario de continuar con el movimiento bajista. Pasando al mercado de materias primas, fíjense en el petróleo. Hoy día tenemos seguimiento del petróleo en vivo, no se olviden, a las 10 de la mañana voy a estar siguiendo la publicación de los inventarios de petróleo a través de nuestro canal de YouTube, así que no se olviden suscribirse al canal y de esa manera participar en el seguimiento en vivo. Hoy día el petróleo cae, cae un 1,31%, no logró mantenerse por sobre los 40 en las primeras horas de esta mañana y eso también tiene un pequeño motivo. ¿Por qué? Porque a pesar, a pesar de que ayer, si nosotros vamos al calendario económico, perdón, no ayer, sino que, sí, ayer martes, perdón, disculpen, ayer el dato de los inventarios del API, acá está, fíjense, fíjense la caída que pegó las reservas semanales de crudo del API. Veanlo aquí, una caída que no esperaba el mercado, el mercado esperaba menos 2.7, cayó a menos 8,15 y esta caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos abren claramente el camino a la recuperación económica que va a elevar la demanda de energía pese al aumento de los casos de coronavirus en el mundo. ¿Por qué? Porque estas existencias de crudo, de gasolina, disminuyeron más de lo que esperaba el mercado, más de lo que se había tenido la semana pasada. Quizás los inventarios el día de hoy sigan esta línea y si eso es así podríamos tener mucho movimiento dentro del precio del barril de petróleo, mucha volatilidad. La principal preocupación del mercado es la demanda, mucho ojo con eso y obviamente como esta se está viendo afectada por el tema del coronavirus. Así que cualquier señal de que la demanda se está recuperando es bienvenida con un alza de precios y ustedes me dirán, claro, pero ¿ya dónde está el alza de precios? Bueno, la tuvimos el día de ayer. Fíjense que este dato se reporta a las 4.30 de la tarde. Fíjense el movimiento que logró llegar ¿hacia qué nivel? Hacia los 40.55. Sí tuvimos movimientos hacia el alza. La pregunta es ¿por qué no se mantiene? Y no se mantiene porque tenemos información del tema del coronavirus en donde siguen aumentando los casos, donde han aumentado los confinamientos en algunos lugares en específico y eso pone en duda la recuperación económica. Entonces eso obviamente frena el movimiento hacia el alza. Pero hoy día podríamos tener un dato muy importante a través de la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos a las 10.30 de la mañana. Así que recuerden, 10 de la mañana, únanse a nuestro canal de YouTube para seguir el evento en vivo. Los niveles por lo menos que yo veo ahora en el corto plazo son en primera instancia como resistencia al máximo de hoy día en 40.55 y el soporte en el pivote semanal en 38.95. Para el oro, el oro ayer yo les mencionaba en un análisis en especial. Lo que tuvimos fue lo siguiente. Conocimos en el mercado de futuros que los contratos que vencen el 20 de agosto alcanzaron máximos en torno a los 1.801 dólares la onza y eso ayudó a que el precio del oro continuara con el movimiento hacia el alza del día de ayer. Pero aquí lo más importante no es cuánto subió ayer. Aquí lo más importante es que ayer cerramos el mes de junio y la vela del mes de junio cerró por sobre los 1.775 dólares la onza. Algo que no hizo con las alzas que tuvimos en septiembre y octubre del 2012, que no hizo en el mes de febrero del 2012, que no hizo en noviembre del 2011. Por ende, esta es una señal súper importante. Desde aquí el precio podría ir a buscar sin problema los próximos niveles máximos alcanzados anteriormente, donde el primer nivel está en torno a los 1.790, luego de eso los 1.800 y luego de eso ya abre el camino hacia los máximos que se tuvieron acá. Estamos hablando de alrededor de los 1.827 y luego de eso los 1.928. Así que presten mucha atención a los movimientos del precio del oro. Hoy día obviamente está con un retroceso, estamos recién partiendo el mes, estamos en niveles de precio clave, no hay tanto motor como para empujar hacia el alza netamente hoy día y es probable que el precio se mantenga entre los 1.775 y los 1.789 como niveles de soporte y resistencia clave a la espera de algún motor extra que le permita continuar con el impulso alcista que trae fuertemente marcado hacia el alza desde el día 5 de junio de este año. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Nos vemos en un par de en vivo de los inventarios de petróleo y que tengan un muy buen día. Hasta luego.